y nos reportan cómo estuvo el comportamiento de los ciudadanos durante este fin de semana. Esto que estamos viendo es en la avenida Sarasota con Winston Churchill. Miren ahí donde los establecimientos estaban repletos de personas sin ningún distanciamiento físico y hasta fumando jucas. Miren esto, la policía, miren cómo está esto, esos bares ahí adentro están que ustedes no se pueden imaginar fumando jucas. Pero atestados de gente. Y miren la policía, les pasa por el lado y no hacen nada. Miren cómo está eso allá abajo. Sin distanciamiento, sin mascarilla. Miren la policía como si no fueran con ellos. Miren la policía como si no fueran con la policía. Miren 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 la Gracias por ver el video